En este periodo federal tuvimos un incremento de un 20% en accidentes, sobre todo los accidentes viales. Entonces decirte que todos están asociados con alcohol, con exceso de velocidad y con una falta de capacidad de maniobra de los conductores. El uso de la motocicleta se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. Y no solamente en Aguascalientes, ya es un problema a nivel nacional y yo diría hasta a nivel mundial. Yo creo que ahorita un 70% de los accidentes ya son pura motocicleta. Mira, hay dos cosas importantes que hay que hacer. Primero, seguir informando a la población del alto riesgo que tienen al utilizar una motocicleta. El exceso de velocidad no se aprecia, se pierde fácilmente y por otro lado no están protegidos. Es gente que no usa un casco y a veces traen cascos que no tienen la calidad ni la normatividad. Hemos visto muchos que se parten en el primer impacto. O sea, ese tipo de cascos a veces se los regalan en los lugares donde les venden las motos, pero no significa que tengan la capacidad de ser normativos y de ser eficientes. Sí, yo les decía hace rato a Mario que el problema es que la motocicleta ha venido a incrementarnos mucho la frecuencia, la intensidad y el gasto para las familias, tanto en pérdidas humanas como el gasto catastrófico que esto origina. Yo quiero recalcar que este es un problema que es permanente, que se incremente un poco en la feria, pero que nos preocupa el uso de las motocicletas. Y sobre todo porque cada vez hay muchachos de menor edad utilizando este medio de transporte. Los papás se los regalan a los 15 años como regalo de 15 años. Para poder manejar una motocicleta se debe tener un buen entrenamiento, una edad suficiente, una licencia de conducir y no asociarlo con otros elementos como celulares, porque muchas veces un muchacho en la moto y va con el celular o va al repartidor viendo sus pedidos con el celular en la mano. O sea, no debe haber distractores, no utilizar tampoco audífonos ni nada que te quite la capacidad de estar escuchando el entorno porque entre tú metes más distractores el riesgo se aumenta. Entonces, tengamos mucho cuidado al manejar y sobre todo al manejar las motocicletas.